Bueno, y esta es la otra gran historia del día. En abril de 2013, el gobierno federal emitió un reporte de que en Michoacán había muerto Francisco Galeana Núñez, alias El Pantera, integrante de la organización delictiva de los caballeros templarios. Todos lo vimos por sentado, sin embargo, una serie de capturas en la región de Tierra Caliente fueron confirmando que este operador criminal estaba vivo. Hoy, en un mensaje, Monte Alejandro Rubido, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reconoció que se equivocaron al darlo por muerto. Por ello, habrá una nueva investigación. Es importante precisar que en abril del año pasado se efectuó un operativo en Uruapan en el cual fueron abatidas cinco personas vinculadas a la célula delictiva de Francisco Galeana Núñez. De este hecho, se derivó la información incorrecta de la presunta muerte de este líder delincuencial. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.